¿Y qué pasó? ¿Tú no viniste a poner la denuncia? Yo vine a poner la denuncia ahí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo sueltas? Lo agarramos a él. Y la familia le han exigido que yo tenía que huércalo a él. ¿Qué pruebas podrían acusarlo? ¿Por qué? ¿Lo vieron? ¿Sopechan? No, no, porque ella no lo tenía. ¿Lo tenía? Y lo suelan ante mí. Él dio él al baño y él dio al baño y él dio a entrar a él. ¿Cómo le llaman a esa persona? Juanito. ¿Cuánsito? ¿Pero machito? Juanito pierde. ¿Cuánsito? ¿Pero por qué lo sueltan tan fácil? Yo no sé. Yo le he vuelto a un aire en la policía. Y comprobar la gana. Díganme, hermano, ¿qué? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Díganme. ¿A qué hora? Ah, eso de la madrugada que él se metió en la casa mía y se llevó el teléfono mía. ¿Qué tipo de teléfono? Un Samsung S4. ¿Un S4? ¿El precio de ese teléfono? Nuevecito. Yo hago seis mil pesos por él. Ok, acabo de dar seis mil pesos. Quince días, sí, ya. ¿En qué sector fue eso, señor? Y dos mil pesos también que estaba en el cover. ¿Y dos mil pesos tiene el teléfono? Ajá. Juan Pablo Duarte fue eso. Juan Pablo Duarte. Y cuando echaba un mano a él, tenía muchas pruebas porque todavía él tenía... El chido de mi teléfono estaba en la cartera de él todavía. ¿Y por qué lo suelta? Yo no sé cómo lo soltaron y porque no me entraba nada de lo mío. ¿Qué te dice la policía? No, me dijeron que era la fiscalía que tenía que ver con eso. Y vayan, yo le preguntaba, y vayan, pues no, pues soltar así. Pero él estaba preso, se encuentra con la masa y todo y lo soltaron. Claro, lo soltaron. ¿Cuál? Porque yo he buscado un abogadito, no sé, qué pasó y cosas. Porque él dije que el teléfono apareció y nunca me lo dieron ni nada, ni los mil pesos que le perdieron y que el lunes lo soltaron a él. ¿El lunes? ¿Y de cuándo estaba preso? Desde el viernes. Desde el viernes. Algo lamentable que le roban y entonces lo pongan en libertad. Bueno, entonces con pruebas. Es lo que yo digo, con pruebas, con muchas pruebas. ¿Cómo te dice? No han entregado ni el dinero ni el teléfono, no han dado a mí. ¿Nada de lo dieron? Nada. Y justamente el abogado dijo ahí, el teléfono ahí. Y el teléfono ahí y lo tiene. No han dado ni el teléfono ni dinero. Y no, 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 yo 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 no. ¿Que firmar a dónde? Dijo a él, de, el abogado. ¿El abogado? ¿Y qué abogado es ese? El día de ahí en la... ¿Cómo se llama el abogado? Yo no, él no se llama. El día de ahí a la vez la van a él, en la de él. ¿Cuál es tu nombre? En el gago. ¿El gago? ¿Qué nombre es tu hermano? El abuelto. Muchas gracias. Gracias. Oye, escucharon ahí las palabras de Roberto.